Este 7 de enero, el cantante hubiera cumplido 69 años Juan Gabriel Foto, Ethan Miller, Getty y Machis Mucho han sido los rumores de que Juan Gabriel reaparecerá el día de hoy 7 de enero, día que también es su cumpleaños. Alberto Aguilera Veladez, más conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Paracuaro, en el estado de Michoacán. En el aniversario de su natalicio, su municipio natal rinde homenaje a la leyenda de la música mexicana con una serie de actividades, incluida una misa en memoria del cantante Alas y un concierto que contará con la participación de varios artistas michoacanos. El pasado mes de noviembre, el ex representante del Divo de Juárez afirmó que el músico simuló su muerte para tener mayor privacidad y que decidió regresar al público el 15 de diciembre. A pocos días del anunciado, regreso, del artista, una serie de publicaciones en sus redes sociales han hecho dudar nuevamente a sus fanáticos sobre la veracidad de su muerte. Uno de los tuits más recientes, colgado el pasado tu dinero, sigue una frase entre comillas que vié acompañada con la etiqueta. Por otro lado, allegados y familiares del intérprete han negado que aún se encuentre con vida y han reiterado que su deceso ocurrió el 28 de agosto de 2016. Punto. Recientemente, Efraín Martínez, considerado por algunos medios como la última pareja del artista mexicano, descartó que estuviera vivo. ¡Suscríbete al canal!